Diga más, oye un texto bíblico, se encuentra en Hechos 16, 31 y dice Ven al Señor Jesucristo y será saludos y gracias Ya le bendiga mano, ya le bendiga ma, el texto bíblico se encuentra en Hechos 6, versículo 2 Dice así, donde tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento, es con promesas, amén Dios le bendiga manos, Dios le bendiga más Génesis 3, 15 dice, pondré en misión entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya Él te reirás en la cabeza y tú te reirás en la calcaña Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga más Mi texto bíblico se encuentra en Primera de Timoteo 2, 5 y dice así Y hay un solo Dios y un solo mediador, mediador de los hombres, Jesucristo hombre Amén Dios los bendiga hermanos, que los bendiga más Mi texto bíblico se encuentra en Exodus 33, 14 y dice Mi presencia irá contigo y te daré descanso Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga más Haberse un texto bíblico que se encuentra en Proverbios 12, 22 y dice Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera, amén Yo les bendiga hermanos, yo les bendiga más Haberse un texto bíblico que se encuentra en San Marcos 13, 31 y dice El cielo te apasarán, pero mi palabra no apasarán, amén Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga más Mi texto bíblico se encuentra en Salmos 11, 7 y dice Porque Dios es justo y ama a la justicia, el hombre recto mirará a su rostro, amén Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga más Mi texto bíblico se encuentra en Mateo 22, 39 y dice Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amén Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga más El versículo Génesis 3, 1, no, 1, 3 Y Dios dijo, se fue la luz y sea la luz Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga más Hoy mi texto se encuentra en San Juan 6, 43 Jesús respondió y dijo, no me mueréis entre los otros, amén Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga más Ahora voy a decir un texto bíblico que se encuentra en San Juan 6, 35 Y dice así Jesús le dijo, yo soy el pan de vida Y al que a mí viene, nunca tendrá hambre Y al que a mí cree, no tendrá hambre jamás No tendrá sed jamás, amén Aleluya, amén Te bendiga hermanos Amén Mi texto se encuentra El salmo de mi texto dice O va mi pastor Navarra, amén Aleluya Gloria a Jesús Amén ¡Gracias! 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 Así hermanos, vamos a hacer pasar a mi hermana Jacqueline Cáceres Que ella trae el texto bíblico en esta hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!